Mía Margarita, vamos a salir, miren, venimos de la calle de la calle antigua ok, gracias gracias San Salvador y vamos a meternos acá a lo que es el ¿cómo se llama, hija? la parte del cementerio es donde se va a salir entonces si usted viene de allá, no es con la construcción o no crea que que va a salir rápido, ¿verdad? por aquí tiene que echarse esta vuelta que nos vamos a dar nosotros para que usted pueda para que usted pueda como se llama y ver donde se sale incluso vamos a pasar enfrente del cementerio Santa Isabel donde todos un día vamos a estar todos un día vamos a descansar aquí y si tiene pinto va a estar en Camila Pobre así que ¿qué opina usted, Mía Margarita? está interesante sí me tocó un placer nocturna a las 12 de la noche ¿qué opina usted? tengo miedo ¿tiene miedo? no sé tiene pumbosita ¿me gustaron? a ver un pastelito pastelito, sí y ahorita como usted va a ver sí así que nos vamos a meter a la colonia que por cierto a que era bien peligrosa también para sí esa colonia de ¿crees que para adelante los tenemos poquita? le enseñé todo el cementerio no me va a tragar ni a ver sí qué linda a las 6 se acostó ay qué grosero está muy malo te da el gasoliner sí es el desvío es el desvío ¿la aquí te vas a meter o vas a ser? sí aquí me voy a meter pese pase muñeco pase bebé qué bello buenas rey déjale chance a los de las bicicletas sí ¿por qué? disculpe ¿cómo se llama esta colonia? Santa Isabel Santa Isabel gracias esta es la colonia Santa Isabel la colonia Santa Isabel mira el cerro el cerro tecana llene piedra cerro tecana sí ya te vi fijada roquita ajá mira y no es para freírlo pero para hacer mira mirá ay bajalo un poquito ya lo bajé ok bien boni sí y ahí está el cerro tecana de fondo y el fondo sí pero llévalo a lo mejor afuera y ahí yo digo que respetalo bajalo un poquito ¿ahí? ¿más? ahí algo así ya lo bajé más todavía sí no parece pero ya nos llenamos de polvito no no una lluvia nos cae mal nos caería mal llevan yuca mira llevan yuca sí las motos mira ahí van rebasando o como que hay un poquito de tráfico sí hay un poquito de tráfico pero no sé por qué recordar la hora solo aquí están saliendo quizás las personas que van para allá esta es la que les sale mostrar es colonia Santa Isabel sí es que vamos igual aquí antes era fuerte era difícil sí que de hecho la gran mayoría de lugares era bastante difícil y más que todo quizás el centro que se mantenía un poco sí era eran contados los lugares tranquilos correcto antes correcto pero miren que andamos llevándoles contenido para que ustedes puedan puedan ver de pronto me gusta mucho cuando me escriben ah mira pasaste por mi casa sí sí imagínense recordar o por esas calles andaba yo andaba vendiendo me llevaban a una iglesia mira el carro se metió mira señores no se haga así imagínate como que yo me metiera y allá va a querer meterte mira mira sí mira ¿verdad? allá va a querer meter paciencia así que recuerden contarnos sus anécdotas y suscribirse al canal de Camila es correcto es correcto y pues miren contarles de que a nosotros nos encanta llevarles nuevos sitios nuevos lugares que siempre usted va a estar pendiente de nosotros si sabemos también de que muchos de ustedes conocen Santa Ana o recuerdan cómo era Santa Ana gracias a los videos de Camila y Josué del carro se le metió allá la verdad yo no le hubiera dado chance por porque esto se llama no abusivo porque imagínate todos vamos en la cola imagínate yo me me fui en la calle aquí y allá no eso no se hace sí pero como así que miren colonia Santisabel quiero que estén pendientes de todos los videos también que se van a subir en ese momento porque estamos recordando un poquito la zona que está acá calle que lleva hacia San Salvador la calle vieja que le dicen que le mían y algunas colonias en las que pudimos ingresar también para que ustedes también estén ahí pendientes hay un poquito de tráfico por lo mismo que está todavía en construcción y vas y vas a sí tengo que ir a varias cositas ahorita a la única vez no creo porque nos vamos a tapar con este no hombre la única vez no voy voy al otro lado de Santa Ana don Josué no te no te entendí ella habló en secreto hablen señas ajá al baño también también ahí andamos señores ay ya casi me va esta tipota cuenta regresiva cuenta regresiva venden coca coquita vos porque hoy que yo no nadie porque hoy que yo no puedo andar tomando es que dan ganas aunque haga daño no sé tiene esa adicción mala no pero es que ando mi agüita voy a tomar agüita ay me disculpan a tomar agüita tomar agüita agüita ok dímelo Dios quiero saber ajá fíjate que me extraña que a esta hora haya tráfico sí a mí también hay de ver hay portables ahí el potrerito ahí están vendiendo fresco fruta fresco creo yo fresco solo fresco sí y son ricos porque son de agua de pozo no no ahorita no no aquí hay agua aquí hay agua potable sí más adelante creo que no hay más allá ajá sí así que qué opina usted niña margarita aquí vamos en el tráfico mira lo que nos vamos a tardar Dios espérate que pensé que iba a estar más tardado allá por qué porque miraba más movimiento pero no ok y los buses de allá donde salen y se metió el brother se meten pues sí 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 mira por eso y los buses que vienen de allá donde se meten aquí también la cuatro aquí todos aquí no hay otro de pío no hay otro no solo aquel que fuimos agarran otro a la San Jose va ajá pero no hay otro miren esta casita aquí vamos señores manténganse pendientes porque para que miren cómo cuesta señores sí fíjate que antes había pocos vehículos pero hoy a nivel nacional sí había pocos en la radio dicen no compren carros ya estamos cabales pero hasta cierto punto es bueno porque esto te refleja que la gente ha ha crecido un poquito ¿verdad? sí en su trabajo sí son las ventanas las tienen de madera que lo ven ay qué bonita sí ahí está miren miren el arbolito sí empecé un poquito asombrada los almendros antes era muy común ver palos de almendros dale hijo pase 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 qué chido esos palos inteligentes bien no camina mucho antes se acuerda bueno quiero ver ay perdón ya me pasa el sueño vos y lleva maría luisa ay sí va vos era rico eso también maría luisa maría luisa está fuerte sí pero ahí vamos en el tráfico aquí vamos y todo está bien y esto va a salir allá a un costado del cerro ajá ay que se están metiendo por allá en el tráfico también bueno por el otro lado eso hace más lento ajá así que yo creo que lo vamos a ir dejando quizás ahí si estás aquí verdad porque hay mucho tráfico si se va a hacer el video de media hora y ustedes no van a querer ver si no los pausamos no es para tomar fotos bueno pues quisimos enseñarles la travesía y les vamos a contar cuánto nos tardamos así que porque está complicadito ahorita el paso pasela pasela bonito suscríbase Camila y José delgado en todas las redes sociales adiós señores nos vemos está fuerte el tráfico b